Nosotros pedimos esta nota porque resulta que lo están llegando a boletas de APSA de 4.050 pesos, 4.070 y aparte de esa deuda, boletas con deuda, ¿no es cierto? De 4.000 y pico pesos cada uno y aparte de eso boletas de 270, 280 pesos cada casa. Lo más lindo, que nosotros no entendemos lo que no entendemos y por ahí nos da bronca porque no tenemos medidor acá. Acá medidor de agua, todo el barrio, el barrio Spur no lo tiene. ¿Y qué pasa? Como me llegó a mí, le ha llegado a todos los vecinos. Y hay gente, es más, yo me he enterado por vecinos que están pagando el agua hace 2 o 3 años. Pero yo digo, ¿cómo van a pagar si no tienen medidor de agua? ¿Cómo miden el agua que gastan? Supuestamente yo ayer fui a APSA y el señor de APSA me dijo que era, por mes a cada persona le daban 21 metros cúbicos de agua. Y él mismo me explicó que esos 21 metros de agua, ni teniendo 5 o 6 piletas, usándola continuamente, la gastas en el mes. ¿Nunca funcionó el medidor en la agua? Nunca, no hay medidor de agua. No hay medidor, hay una manguera negra directamente, medidor de agua no hay. ¿Y dices cliente a confirmar? O sea que tampoco va dirigido específicamente. Claro, no, 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 o sea, está la dirección de mi casa, pero no está ni mi nombre, ni mi apellido, ni mi señora de ninguno. O sea, es una boleta al azar que te mandan. No tiene ni cliente, ni nada. Nosotros no somos clientes de APSA, nada. ¿Cómo van a hacer ahora para afrontar esto? Y no sé, porque acá en el barrio, por ejemplo, yo tengo una pensión mínima de 3.000 pesos, aparte cartoneo, y no sé, la verdad no sé. ¿Hay otros vecinos que también están con la misma situación, señora? Sí, hay unos cuantos, unos cuantos que somos de acá, la chica de la de casa, todos los que estamos en esta cuadra, la mayoría. ¿A usted qué deuda le reclaman? A mí de los 4.000 y aparte me vinieron 4 boletas de 270 pesos. Y no, y no me alcanza a mí para pagar. No sé qué vamos a hacer. Así que no sé, únicamente que nos den una moratoria. Pero él fue a ver y nos dijeron que no, porque tenemos que llevar los papeles de los terrenos. ¿Qué papeles si no tenemos? ¿Usted tampoco tiene medidor? No, no, yo no tengo medidor, no, nadie. ¿Tiene barrio? Nadie tiene, nadie. ¿Nadie tiene medidor? Acá, lo que es, toda la conexión de agua en Spur, ninguno tiene. Y como yo te decía hoy, hay vecinos que dicen supuestamente que están pagando el agua hace un par de años. Pero yo digo, ¿cómo miden si no hay un medidor de agua? Lo que vos gastás o lo que vos no gastás. No sé de dónde sacarán ellos las cuentas, ¿no? Aparte que si vos me decís, bueno, que están conectados todos legal. No, 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 acá estamos todos conectados ilegal. Acá no hay una conexión legal de agua, no hay medidor, no te controla nadie. Bueno, queríamos avisarles a los vecinos que les haya llegado. Estas boletas, nosotros tenemos un petitorio para mandar a APSA el jueves que viene. Así que los convocamos a Ocaba. Necesitamos, si por ahí pueden venir y firmar, mientras más vecinos seamos para firmar, va a ser mucho mejor. Porque nos va tarde o temprano, el que no le llegó ahora, le va a llegar, le va a llegar la boleta. Así que los convocamos para que vengan, nos firmen y de paso fotocopia, necesito fotocopia de la boleta que le están llegando.